...de los payasos, así que se pueden acercar hasta el área de la tarima para que lo puedan ver y les recuerdo que próximamente los pleneros del lago, la Sonora Conceña y Cani García estarán con nosotros. El Chole Cani García que está ahí, ya están preparando parte del... Lo importante que tú eres y que llevemos cada una de estas melodías, dentro de la depresión, la tristeza, las circunstancias, la situación, esa fuerza, esa energía para poder continuar y caminar y decir hoy comienza otro día, hoy comienza otro principio que yo voy a lograr a través de ti, oh Dios. Que tú nos ilumines, que tú nos guardes en todo momento y las palabras que salgan a nuestra boca sean palabras de fortaleza, de sabiduría, de apoyo, unos con otros, oh Dios, aleluya. Y que tú quites toda aquella... Y Dios, hemos cometido errores, que tú, oh Dios, nos den esa fortaleza, que ese error... Muchas felicidades. Gracias, Herminio. Mi gente, el jueguito es el del año pasado, el mismo. Luego, los tres jeeps con los tres reyes, le sigue el remol con los músicos y el trote de Pucho, la tarima de Pucho atrás de este. Por favor, vamos a mantenerlo en filita para que esto luzca, para que esto se vea bien. Así que, delante de los jeeps, de los reyes, el agua de sonido, no queremos a nadie, por favor. Así que, Pucho, díselo. ¡Saludos, Juanito! ¡Gracias! 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 Más información www.más.org para el 89.9 88.9 de la banda STM 89.9 89.9 de la banda PGE busquenlo por ahí listos de los ya la parada de Río de la Nación ha comenzado a la parada de Río de la Nación a la parada de Río de la Nación ¡Vamos! 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 Saludos a Mon y a su familia. ¡Oye, Mon! ¡Mira! ¡De laberinto! ¡No podía dejar de saludar! ¡Vamos! Todos los que quieran unirse a nosotros se pueden unir. Y seguimos disfrutando de la traición para banda de reggae. ¡Vamos! 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 Buenas tardes mi gente, esta es tu parranda Échale gasolina sigue, échale gasolina cantante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!